¿Recuerdas la primera vez que te pusiste unas vendas y empezaste en esto? Ahora estás ahí, consiguiendo tu sueño, peleando a nivel mundial. Parece que hoy no es tu noche, ¡y caes! Ese golpe ha sido duro, y has caído a plomo. ¿En serio vas a dejar esto así? ¿Recuerdas todos esos entrenamientos y decides levantarte? ¡Sigues en la batalla! Pero vuelves a caer. ¿Dónde te dan esas promesas? ¿Eso que le dijiste a tu familia antes de subir al ring? Eso que te habías prometido, resuna en tu cabeza. Mientras esté consciente, no me dejaré vencer. Al recordar eso, sacas fuerzas. Fuerzas que nacen del dolor que traen esos recuerdos. Y te vuelves a levantar. Pero no para seguir, ¡para ganar! Sigue recibiendo castigo, pero te da igual. Vas con todo. ¡Lo lograste! Lo has conseguido tumbar. Ahora todo ha merecido la torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!